Hola mi gente, espero se encuentren súper bien, aquí al aire libre te traigo la siguiente noticia una actualización de CloudFace que nos permitirá tener mayor compatibilidad con nuestras tabletas y Android 13 esta actualización o como tal esta aplicación es uno de los módulos de GoodLoop para poder personalizar nuestro Samsung así de que vamos allá y cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios traduciendo un poco la página de Sammobile, información acerca de esta actualización podemos mirar como te había comentado que es uno de los módulos de GoodLoop para poder personalizar nuestro Samsung esta actualización ya viene compatible para Android 13, One UI 5.0 y 5.1 para que puedas personalizar tu tablet con esta aplicación de entrada pues te pido disculpas, ya es una fiesta en la que se escuchan muchas fiestas en el año y por esta razón obviamente pues se escucha toda clase de ruido y la información no se aprecia bien bueno mira, las tabletas Tab S8 son las que muestran esta compatibilidad y la actualización de esto pesa 90.15 MB, o sea 90 MB, 91 MB aproximadamente dependiendo del dispositivo bueno mi gente gracias por ver este video recordándoles que tengo ahí en la descripción de este video mi comunidad de Telegram creada dedicadamente a Samsung aquellos que quieran añadirse péguense la cruzada y ahí estamos aclarando dudas actualizaciones todos los días y todo al respecto de nuestros dispositivos Dios les bendiga y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!